Después de conducir por horas, llegas a tu casa agobiado por el tedio de una fatigosa jornada laboral. Y claro, tienes hambre. Tu vieja te cocina esos sabrosos pambazos que son tus favoritos. Y al terminártelos, esa necesidad punzante de expulsar el bagazo se torna imperativa. Por lo que te diriges a salutar al pozo de los deseos y le cuentas tus penas. Disfrutas cada centímetro de berenjena que de tu arrugado colega brota. Y de forma inevitable llega ese momento mágico de fabricar raspados de anís. Pero, oh oh, no hay papel pedazo de cabrito que vas a hacer. Y ahora que se te llenó el dedo de crema de cacahuate, ¿qué vas a hacer? ¿No sabes? Pues no. Ya que para saberse necesita pensar. Y tú no puedes pensar porque escuchas al panda zambrano. El Panda Show. El programa ideal para los que quieren reír sin pensar dos veces. Panda Show City. Es tu fitness show. Es el Panda Show Internacional.